¡Suscríbete al canal! Y de yo otorgarle un código a alguien, tendría que liberarlo para todos por igual, esa fue una regla que jamás he quebrado ni pienso quebrar, la razón de esta regla, es para que la persona que reciba el código, no cree situaciones misteriosas, aprovechándose de un código que pocos conozcan, como ya saben, yo estoy en contra de estas cosas, pues los misterios, dan origen al mito del hacker, y como ya les dije ustedes ya saben que pienso de esto. ¡Suscríbete al canal! Desde Perú hasta China, España, o Palestina, por así decirlo, burlando los contrafuegos y los antivirus y todo bicho de seguridad que impida controlarlo. Como ya les dije antes en muchos casos, el asunto no es solo infectarlo, sino que la orden que ejecutes al computador víctima se ejecute sin que el antivirus diga. Se ha detectado una amenaza. Para que esto no suceda, el código debe ser limpio, ¿qué significa esto? Pues que debes hacértelo a mano, no puedes depender de un código ajeno, o intentar disfrazar un virus ya hecho, por la sencilla razón de que los antivirus ya tienen fichados a casi todos los virus que fabrican y los suben a internet, por lo que será esta una de las razones por las que no subiré código de fuentes, sino que solo explicaré la idea con una demostración. Entonces pues, manos a la obra, para esto, tuve que pedir la participación de nuestra antigua anacama, Alma Negra, de España, la cual nos prestó su ordenador para la demostración. Tenemos así un computador de España, la cual será nuestra víctima en este caso, las demostraciones que se verán, serán para demostrar la ineficacia de los antivirus ante un código limpio, o desconocido para su base de datos. Y de este lado, mi computador de Perú, en el cual programaré el archivo, para luego enviárselo al computador de nuestra anacama Alma Negra de España. También necesitamos un espacio gratuito desde donde enviaremos el comando al computador de España. Así pues repaso, por si no lo entendieron bien, pasaré el archivo exe al computador de España, crearé luego una página HTML, la cual subiré al servidor gratuito, y desde allí enviaré el comando hacia el archivo que envié al computador de España. Bien, ahora crearemos la página HTML en nuestro espacio gratuito. En este caso lo llamaré Textarea, pues será un Textarea el que crearemos, entonces le daré clic a New File, y de nombre escribiré, textarea.html. Luego crearé el Textarea, si ven que pego otra etiqueta, es porque mi teclado, no tiene para las llaves de las etiquetas, así que me veo en la obligación de copiar y pegar, bueno pues, abrimos la llave Textarea. Y le pondremos de nombre My Textarea, y cerramos con la etiqueta de cierre de Textarea. Ahora le damos en guardar y listo. Ya tenemos una página con un Textarea dentro. Como ven, aquí está nuestro campo de Textarea, bien pues ahora crearemos nuestro archivo exe. Abrimos así nuestro editor Visual Basic, y hacemos clic en proyecto, y allí seleccionamos, componentes, y cuando se nos abra la ventana de componentes, buscamos el que dice, Microsoft, Internet, Controls, luego le damos en aplicar y aceptar. Entonces se nos aparecerá el icono del planeta Tierra al lado izquierdo de las herramientas. Lo seleccionamos y dibujamos un recuadro en el cual cargaremos la página con el Textarea que creamos en nuestro espacio. Le damos clic en las áreas punteadas del formulario, y nos llevará al código del formulario, formulo A, y escribimos web, browser, 1, navígate, 2, espacio, comillas, arriba de esta línea también escribiré web, browser, 1, silent, es igual a, true, esta línea silent, sirve para que no nos dé error de script. Ahora copiaré la dirección de la página con el Textarea, y lo pegaré entre las comillas que dejamos vacías. Probamos y como puedes ver tenemos la página nuestra con el Textarea dentro de nuestro programa, esto significa que si este programa lo envío a la PC de España, también se ejecutará nuestro Textarea dentro del EXE, pues es una simple e inocente página web que utiliza el puerto 80, puesto que es usado por todas las páginas web por las que navegamos. Ahora le agregaré un Timer a nuestro formulario, y de intervalo le pondré 1000, que cubale a 1 segundo. Después, le haremos doble clic en el Timer y allí crearemos una variable estática de tipo integer, esta variable servirá, para que su valor no se pierda conforme vaya cambiando al conteo del Timer, y debajo le sumaremos 1 a esta variable, así pues escribimos el nombre de nuestra variable, espera, es igual a espera más 1, de tal forma que se sumara un 1, tras cada segundo del intervalo del Timer. Más abajo, crearemos un SelectCase con la variable, espera, y en las condiciones, case, pondremos que si case es igual a 5, y que si case es igual a 10, y que si case es igual a 15, y en el case 15, devolveremos el valor, 0, a la variable espera, retornando desde el principio, y cerramos el case con EndSelect. Bien, pues repetiré, por si no lo entendieron. Primero creamos una variable estática de tipo integer, luego le sumamos 1 a la variable, luego crearemos el SelectCase para la variable espera, y en le pondremos condiciones al case 5, case 10, y case 15, donde devolvimos el valor a la variable espera, y cerramos el case, con EndSelect. Sin embargo, pensándolo bien, me parece que es inútil ponerle hasta el 15, ya que solo requiere de dos ejecuciones, refrescar la página, y detectar cambios en el web browser. Así que borraremos el case 15, les recuerdo que el número de cada case corresponde a los segundos transcurridos en el Timer, es decir en el caso del case 5, 5 segundos, y en el caso del case 10, 10 segundos. Así pues en el case 5, refrescaré el control web browser 1, y probaré, y como podremos observar tenemos nuestra página, la cual se refrescará 5 segundos después de ejecutar el exe, y luego cada 10 segundos, 5 segundos para llegar a 10, y después del retorno a 0, 5 segundos más para llegar a case 5. Ahora si, en esta parte viene lo importante, vamos a detectar cambios en el control textaria desde nuestro programa exe, para lograrlo vamos a hacer uso del nombre que le dimos a nuestro textaria, por lo que lo copiaré, para utilizarlo, así entonces en la condición case 20, crearé dentro una condición if, y escribiré, if web browser 1, document, all, paréntesis, comillas, el nombre de nuestro textaria, cierro comillas, cierro paréntesis, punto, value, es igual a, x, ten, y debajo cierro la condición con endif. Bueno pues les explico, cuando se ejecuta el programa, este programa leerá el contenido del textaria, en la página cargada en el web browser, de tal forma que si encuentra el carácter x, ejecutará una acción determinada, sea cual fuera, así pues, si hacemos que, en el caso de los 10 segundos refresque la página, se actualizará el textaria, pero en el caso de editar la página y agregarle el elemento, x, el programa ejecutará la acción que tenga programada en su código. Así pues, este código, al ser nuevo y no ser reconocido por el antivirus como amenaza, no será detectable por ningún antivirus. De esta forma estamos aprovechando el puerto 80, para enviar comando a larga distancia, a la PC infectada. En este caso le colocaré un mensaje. Bien pues como pueden ver, una vez que actualiza automáticamente, y se muestra el carácter dentro del textaria, punto, luego aparece el mensaje. Sucederá, si en vez de un mensaje escubimos un comando, para apagar el computador, por ejemplo, shell, espacio, comillas, shutdown, espacio, guión, s, espacio, guión, f, espacio, guión, t, espacio, cero, cero, cierro comillas, bien pues esto, apagar a la máquina si se envía el comando vía web, por medio del textaria, existen muchas formas de hacerlo, esta es solo una de ellas. Pero por ahora haremos la prueba con la PC de España. Bueno pues aquí tenemos a nuestra nakama, alma negra que aunque no se ofreció voluntaria para estas pruebas, no le quedaba de otra pues fue la única que estaba presente. Así que pues le he enviado el archivo exe, con el comando de apagar, y vamos a esperar que lo ejecute. Aquí nos ha compartido su pantalla, para que lo podamos ver. Bien, ya ejecuto el archivo, ahora colocaré el comando x dentro del textaria, por medio del servidor, le doy a guardar y veamos que sucede. Como ven, el programa le cargo la página que edite, desde tarú, y detecto el comando, para enviar el mensaje en España. Ahora, probaremos con apagar el computador, y bien en el código borraremos el mensaje y pondremos en su lugar el comando de apagado, y listo lo compilamos, y ahora se lo pasaré a nuestra compañera. Para esta prueba, alma ejecutará el programa, pero grabará su pantalla con el celular, de esta forma, se podrá ver, el proceso completo tras el envío del comando. Muy bien aquí estamos ahora, el programa ya ha sido ejecutado, y enviaré el comando ahora mismo. Cabe mencionar, que la propiedad visible del formulario, está en false, para que no se vea al ser ejecutado, este método funciona tanto en Windows 7 como en Windows 8, lo demás te lo dejo a su imaginación. ¡Suscríbete al canal!